Yo sé que te gusta mi música Y sé que no la puedes evitar Porque aunque no es perreo, aunque no hable de tiroteo Mi música te llega al corazón porque soy diferente Y sigo impactando gente con cada letra y cada canción Hay que retumbre el bajo pa' que las bocinas revienten Hay que retumbre el bajo y mano arriba toda la gente Hay que retumbre el bajo pa' que las bocinas revienten Hay que retumbre el bajo I like this nigga, a mí me gusta todo lo que hago Mientras más me quieren apagar menos me apago Porque al enemigo lo pongo a pasar trabajo Con un flow que retumba a todos los bajos Vacila como Nico Fina, yo sigo rompiendo las bocinas En la discoteca, en el barrio y en las esquinas Estoy de ringtone en el celular de la cifrina Y de la calle yo soy la voz y la salida Bam, bam, bam Que retumbre el bajo pa' que las bocinas revienten Bam, bam, bam Que retumbre el bajo y mano arriba toda la gente Bam, bam, bam Que retumbre el bajo pa' que las bocinas revienten Bam, bam, bam Hay que retumbre el bajo Tumbo Óyeme el mickey para la joreca como Mickey Pa' que se escuche de Venezuela a New York City Bro, me das igual tú y tú no te gripe Porque yo vengo de otro planeta como Itty I'm not a word Así que compa no se me equivoque I'm not a word Que sigo activo y sin perder el enfoque Tú rimando dos palabras pa' que en la radio Y yo representando al barrio I'm not a word Así que compa no se me equivoque I'm not a word Que sigo activo y sin perder el enfoque Tú rimando dos palabras pa' que en la radio Y yo representando al barrio Yo sé que te guste mi música Oh, 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 oh Y sé que no lo puedes evitar Ni cago Porque aunque en la perreo Aunque no hable de tirotero Mi música te llega al corazón Porque soy diferente Y sigo impactando gente Con cada letra y cada canción Dice Bam, bam, bam Que retumbre el bajo pa' que las bocinas revienten Bam, bam, bam Que retumbre el bajo y mano arriba toda la gente Bam, bam, bam Que retumbre el bajo pa' que las bocinas revienten Bam, bam, bam Hay que retumbre el bajo Oh, 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 oh La fábrica music I'm not a word Nico I'm not a woman Reventando a la bocina por exceso de flow Hey, 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 hey Compadre Ustedes hablan mucho Tienen fama Y Ja, 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 ja Yo tengo a Dios en mi corazón Eso no tiene precio